Alabanza Gracias Gózate hermano, gózate Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Señor Tu fuego me está quemando Tu fuego me está quemando Tu fuego es Señor Tu fuego es Señor Tu fuego es Señor Como un relámpago, como un relámpago Lléname, 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 lléname mi corazón Quémame, 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 quémame con tu espíritu Estás aquí Señor, estás aquí Señor, estás aquí Señor Tu fuego me está quemando, tu fuego me está quemando Tu fuego es Señor, tu fuego es Señor, tu fuego es Señor Como un relámpago, como un relámpago Lléname, 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 lléname Lléname mi corazón, guía mi corazón Quémame, 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 quémame Con tu espíritu, con tu espíritu Sátúrame oh Señor, sátúrame oh Señor, sátúrame oh Señor, sátúrame con tu espíritu, sátúrame con tu espíritu Tu fuego está encendido, tu fuego está encendido, tu fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Lléname, 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 lléname a mi corazón, dígame a mi corazón Quémame, 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 quémame con tu espíritu, con tu espíritu Gloria, llena más, llena más, aún necesitamos más de tu poder, de tu espíritu Estás aquí Señor, estás aquí Señor, estás aquí Señor Tu fuego me está quemando, tu fuego me está quemando Tu fuego es Señor, tu fuego es Señor, tu fuego es Señor, como un relámpago, como un relámpago Lléname, 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 lléname mi corazón, limpia mi corazón Quémame, 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 quémame con tu estilo, con tu estilo Lléname, 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 lléname mi corazón, limpia mi corazón Quémame, 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 quémame con tu espíritu Con tu espíritu Satúrame oh Señor, satúrame oh Señor, satúrame oh Señor Satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu Tu fuego está encendido, nadie lo podrá apagar Lléname, 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 lléname Llena mi corazón, llena mi corazón Quémame, 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 quémame Con tu espíritu, con tu espíritu Gracias Jesús, gracias Señor Tu pueblo te alaba, tu pueblo se goza Delante de tu presencia Cantaré, danzaré, me gozaré en tu presencia Cantaré, danzaré, me gozaré en tu presencia Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Cantaré, danzaré, me gozaré en tu presencia Cantaré, danzaré, me gozaré en tu presencia Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Siento, 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 siento tu poder Y quiero que lo sientas todo Siento, siento, siento tu poder Y quiero que lo sientas todo Te doy todo mi ser Te doy todo mi ser Y quiero que te den su ser Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Cantaré, danzaré, me gozaré en tu presencia Cantaré, danzaré, me gozaré en tu presencia Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Haga lo que quieras con nosotros, oh Dios Llénanos con tu poder Cantaré, danzaré delante de la presencia de Dios Que sea hecha tu voluntad, Señor, en cada corazón Santo, 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 Jesús tú eres santo Santo, 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 Jesús tú eres santo Salvado del mundo, de toda la humanidad Salvado del mundo, de toda la humanidad Caen, 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 los muros caen, caen Caen, 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 los muros caen, caen Confiando en Jesucristo, somos más que vencedores Confiando en Jesucristo, somos más que vencedores Santo, 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 Jesús tú eres santo Santo, 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 Jesús tú eres santo Salvado del mundo, salvado del mundo, de toda la humanidad Caen, 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 los muros caen, 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 los muros caen, caen Confiando en Jesucristo, somos más que vencedores Confiando en Jesucristo, somos más que vencedores Alza tus manos, glorifica Dios Alza tus manos, glorifica Dios En su santo nombre, somos más que vencedores Y en su santo nombre, somos más que vencedores Alza tus manos, glorifica Dios Alza tus manos, glorifica Dios Y en su santo nombre, somos más que vencedores Y en su santo nombre, somos más que vencedores Santo, 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 Jesús tú eres santo Santo, 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 Jesús tú eres santo Salvado del mundo, de toda la humanidad Salvador del mundo, salvador del mundo, de toda la humanidad Caen, 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 los muros caen, 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 los muros caen, caen Confiando en Jesucristo, somos más que vencedores Confiando en Jesucristo, somos más que vencedores Alza tus manos, glorifica Dios Alza tus manos, glorifica Dios Y en su santo nombre, somos más que vencedores Y en su santo nombre, somos más que vencedores Alza tus manos, glorifica Dios Alza tus manos, glorifica Dios Y en su santo nombre, somos más que vencedores Y en su santo nombre somos más que vencedores Santo eres Dios, en tu nombre somos más que vencedores Confiando en ti somos más que vencedores El Espíritu Santo ya está descendiendo Bautizanos Señor con tu espíritu Para poder predicar tu palabra El Espíritu Santo ya está descendiendo El Espíritu Santo ya está descendiendo Quiero tu poder, mi alma te anhela Para predicar tu palabra, oh Señor Quiero tu poder, mi alma te anhela Para predicar tu palabra, oh Señor Bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu espíritu Bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu espíritu Iré por todo el mundo Bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu espíritu Gloria Un saludo especial Para el siervo de Dios Eugenio Conchado Lucano En la ciudad de Chimbote Adelante siervo de Dios El Espíritu Santo ya está descendiendo El Espíritu Santo ya está descendiendo Bautízame, bautízame, bautízame con tu espíritu Bautízame, bautízame, bautízame Bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu espíritu Iré por todo el mundo Llevaré tu palabra Con poder y gloria Con poder y gloria Si tú me ayudas Iré por todo el mundo Llevaré tu palabra Con poder y gloria Si tú me ayudas Bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu espíritu Bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu espíritu Gracias Señor Jesús Gracias Padre Bautízame, bautízame con tu espíritu Con tu espíritu Con tu espíritu Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Señor Pero me hacía Cámonos Para tu espíritu Como un relajado Como un relajado Lléname, madre Lléname 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 personal Con mi corazón, con mi corazón Quémame, 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 quémame Con tu es Alabanzas al Rey de Reyes, Señor de Señores Alabanza celestial Gózate hermano, gózate Estás aquí Señor, estás aquí Señor, estás aquí Señor Tu fuego me está quemando, tu fuego me está quemando Tu fuego es Señor, tu fuego es Señor, tu fuego es Señor Música